Y amaré que por ti siento, nunca nunca lo sentí Y cada día que pasa me enamoro más de ti Y me siento ilusionado, ya que sé que tú me amas como yo te amo a ti Cada día que pasa me enamoro más de ti Y me siento ilusionado, ya que sé que tú me amas como yo te amo a ti Sabes que eres todo mi vivir, que todo lo hago por ti Y el amor que por ti siento, nunca nunca lo sentí Gracias por darme todo tu amor, por ser tú mi bendición Y la vida me ha premiado con tener tu corazón Y cada día que pasa me enamoro más de ti Y me siento ilusionado, ya que sé que tú me amas como yo te amo a ti Cada día que pasa me enamoro más de ti Y me siento ilusionado, porque sé que tú me amas como yo te amo a ti Tú eres la luz de ti Tú eres la luz de mis ojos, el alma de mi amor, para mí eres todo Tú eres la luz de ti Tú eres la luz de mi estrella, que siempre ilumina mi vivir Te beso y siento que vuelo hacia el universo que te diste tú Y en mi pecho, pues dentro te llevo y sé que adorarte es mi virtud Y cada día que pasa me enamoro más de ti